Hola a todos, les habla Manuel. Hoy tengo un videito para ustedes respondiendo a una página de Facebook que se llama Arqueología Mormona. Y estas personas han empezado a hacer videos, chat. Bueno, es una persona, como yo, ¿no? Yo soy Pekisa Mormona. Hay un tipo que es Arqueología Mormona. Y él ha estado últimamente haciendo chats. Uh, me rasqué, van a pensar que soy. Uh, es que el Rubén Liminucci ese dice que cuando me rasco la cabeza demuestro que tengo problemas de personalidad. No sé, no sé, no me puedo rascar. Pero estaba diciendo, eh, sí, este, eh, Arqueología Mormona. Están haciendo videos. A mí, yo hace rato que tengo ganas de hacer algo con Arqueología Mormona. Porque es un grupo muy popular, tiene miles de likes. Y yo hace rato como digo que quiero hacer algo con el grupo ese. Porque a veces ponen una cosa que dice algo sobre la Arqueología Mormona. Después ponen otra cosa que contradice lo anterior. Después van y dicen, bueno, pero José Smith dijo esto. Así que se acabó la conversación. Pero en otra parte dicen, bueno, pero a veces los líderes hablan como hombres. Así que no podemos confiar en todo lo que dicen ciegamente. Ciegamente, entonces, ni se la entiende. O sea, se contradicen constantemente. Y yo tenía ganas de hacer algo, pero es mucho trabajo. Que sé yo, tengo tantas cosas que me interesan más para hacer. Que me daba un poco de, no, de no ganas de hacer algo. Pero han hecho un video, ha hecho un video, esta semana. Y viendo ese video, había pensado en responderlo como respondí a otros videos por ahí, ¿no? Pero este video dura una hora. Y yo diría, 45 minutos de esa hora es... Hablando de cuántas personas hay en el chat. Explicando lo que es la arqueología mormona. Pero supuestamente iba a responder preguntas. Pero responde como cinco preguntas nada más. Y cuando las responde, ni las responde. Y entonces decidí no responderlo. Me pareció el vicio. Hasta que vi esto. Lo escuché, lo bajé en MP3. Lo escuché en doble velocidad, ¿no? Para no perder demasiado tiempo. Hasta que llegué a esta parte. Y cuando llegué a esta parte, decidí, bueno, tengo que responder al menos. Algunas cosas en este video. Y ya van a ver por qué. Elizabeth Vega, muchas gracias por unirse. Somos 36 personas en la arqueología mormona. Dice Luisa Caballero de Triana. Dice... Luisa. Hay una página en YouTube que se llama Pesquisas Mormonas. Y ataca mucho a los miembros. Él dice... ¡Wow! Ataca a los miembros. Ataca mucho a los miembros. Yo no ataco a los miembros. Yo ataco a la iglesia. Es muy diferente. Ni siquiera la ataco, la critico. No sé. Si a usted le parece que es atacar, ataco. A los miembros, yo no ataco a los miembros. Lo siento. Yo no ataco a los miembros. Así que ya empezamos mal. Bueno, me mencionaron. Ya se hizo personal la cosa. Yo no ataco a los miembros. Que existieron los elefantes en América. Creo que es una apóstata de la iglesia. Y desea destruirla. Desea destruir la iglesia. Sí. Yo un gil acá en Ogden. Con un micrófono. Y una camarita. Voy a destruir la iglesia. Ok, dale. Mira Luisa. Desafortunadamente, sí. Hay mucha gente. Ah, y la pregunta es. Pexa Mormona dice que José mintió cuando dijo que había caballos en América. Me parece una pregunta excelente para una página de arqueología. A ver cómo nos responde el señor Arqueología Mormona. Que desgasta o malgasta su tiempo tratando de atacar a la iglesia. Sinceramente, yo no los vamos a juzgar. No los vamos a juzgar. Ok. Ahí lo dijo. No me van a juzgar. Porque él, por supuesto, es mucha mejor persona que yo. Él es mucha mejor persona que yo. Entonces, él no me va a juzgar. Como yo supuestamente ataco a los miembros. Pero bueno, veamos cómo no me juzga. Sí, no lo voy a juzgar yo. No. Ni en arqueología mormona tratamos de contender con ellos. Porque, pues, la verdad. Si me permiten el término. Qué flojera. Qué flojera. De perder nuestro tiempo. Qué pereza, ¿no? Qué pereza. De perder nuestro tiempo discutiendo temas que no van a entender ellos. No van a entender ellos. O sea, primero que nada, somos estúpidos. Porque no entendemos. O sea, él ni siquiera vio lo que hice yo. Él no vio el trabajo que yo hice. Él no vio la investigación que hice. Él no tiene ni la más puta idea. Pero él no va a discutir conmigo porque yo no entiendo. Yo soy muy estúpido. Segundo, le da flojera. Qué flojera. Qué pereza discutir. Claro, esta es la flojera. Para ello, discutir con nosotros primero. Tienen que ver nuestro trabajo. Seguro, tienen que encontrar las fallas en nuestro trabajo. Tercero, tienen que mostrar pruebas de que ellos en realidad están correctos y nosotros no. Miren lo que pasó con Rubén. Rubén hizo un video respondiendo a mi video de los caballos. Yo le dije que no, pero obviamente está respondiendo porque con la voz de robot esa habla de los ex-mormones que critican a la iglesia y que son objetivos. Bueno, está hablando de mí. Y cuando él hizo eso, un video de dos minutos, dos o tres minutos sobre los caballos, yo le respondí con un video de una hora. Él entonces le dio la pataleta, vino, hizo un escándalo en Facebook, hizo un escándalo en YouTube diciendo que me iba a demostrar que yo estaba equivocado. Pero cada argumento que me daba se le caía por su propio peso. No servía. O sea, los argumentos que él daba eran argumentos inútiles. Argumentos que dan este tipo de arqueólogos apologistas mormones que son los mismos argumentos de siempre que ya han sido demostrados incorrectos hace mucho. Pero ellos siguen con lo mismo, siguen con lo mismo. Y Rubén entonces cuando él vio que no podía discutir, que no tenía ningún argumento, se fue. Así como vino, se fue. Entonces claro, es pereza discutir con nosotros. ¿Por qué va a tener que realmente investigar? Va a tener que hacer, crear contenido. Porque este tipo no crea contenido. Lo único que hace es copiar videos de la iglesia, igual que Rubén. Copian videos de la iglesia y eso es todo. O copian artículos de otras personas de la iglesia. O ponen una foto. Ponen una foto de esto, ponen una foto de esto. Miren cómo los nefitas tienen cosas iguales a los egipcios o lo que fuera. Y eso es todo lo que hacen. Como dice él, es flojísimo. Es muy perezoso lo que hacen ellos. Y lo que hacemos nosotros es una pérdida de tiempo. ¿Se dan cuenta? Un estudio serio sobre un tema es una pérdida de tiempo. Entonces, sí, es pereza. Yo concuerdo con él. Es pereza. Ellos no discuten con nosotros porque no tienen las ganas de poner el trabajo que hace falta. Así que gracias por admitirlo, señora arqueología mormona, que no le da el cuero para discutir con nosotros. Continuemos. A ver si responde lo de los elefantes. En lo personal, en mi experiencia como miembro de la iglesia toda mi vida y como ex misionero, yo puedo decir que la gran mayoría de las personas que se han ido de la iglesia... Ok. Este tipo no tiene la mínima idea de quién soy yo. Yo fui miembro de la iglesia por 25 años. Yo fui a una misión. Yo fui a una misión. Yo fui consejero en dos obispados. Yo fui secretario ejecutivo de un obispo acá. Yo serví como maestro de sumo sacerdote por unos cinco años. Pero supuestamente yo no sé. Yo no entiendo. Bla, 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 bla. Y yo, a pesar de todo el servicio que di, me fui porque supuestamente... Ah, y no habla de mí directamente. Esa es la cosa. No habla de mí o de alguien directamente. Y dice, no, la mayoría de los... Ah, hablemos de pesquisas mormonas. Pero no lo voy a juzgar. Pero hablemos de la mayoría, de por qué se van. Es porque están ofendidos. Y ese es el versito de siempre. El versito que continúan los líderes. Si alguien se va es porque está ofendido. ¿Y por qué dicen eso? Porque si alguien se va al estar ofendido, eso demuestra que no hay nada mal con la iglesia. Hay algo mal con la persona que se va. ¿Se dan cuenta? Yo me fui de la iglesia porque me di cuenta que la doctrina no encaja. Después de 25 años de tratar de hacerla funcionar, de hacerle entrar... No, no tiene sentido. La doctrina mormona no tiene sentido. Y lo siento si a este tipo le molesta eso. Pero no tiene sentido. Entonces, cuando yo me voy y encuentro que hay un problema muy grande con la iglesia, y me dedico a demostrar a la gente que hay un problema con la iglesia, y no solamente un problema doctrinal, sino un problema social. Y por qué sí, porque la gente en la iglesia me ha ofendido. Pero no los miembros, los líderes. Porque yo no ataco a los miembros, por lo que diga la señora Luisa, esa, como sea que se llame. Yo no ataco a los miembros. Yo ataco a los líderes. Porque los líderes son los que deciden a quiénes van a discriminar, a cuáles vidas van a arruinar. Entonces, sí, sí, yo me dedico a esto, a mi pérdida de tiempo. Pero yo no me voy porque estoy ofendido. Yo me voy porque la iglesia no sirve. A yo no le encontré ningún valor a la iglesia. Cuando uno realmente cree en la iglesia, cuando uno tiene un testimonio, cuando uno ha dedicado su vida a algo, no se va a ir porque alguien lo ofendió. Porque un miembro lo ofendió. Pero bueno, él dijo que no me iba a juzgar. Pero ya empezamos, el tipo no sabe ni quién soy yo, no sabe lo que hago, no conoce mi trabajo, pero él ya salió con que yo me fui porque estoy ofendido. Increíble, increíble. Mira lo que le duró el no juicio. Menos de un minuto. Tal vez un hermano lo vio. No. Tal vez algo no le pareció, ¿cierto? Sí. Sí, algo no me pareció. No me pareció que José Smith se casara con chicas de 14 años. No me pareció que la iglesia mormona se mete en la política del país para impedir la igualdad de derechos de ciertas personas, tal y como las mujeres en los fines de los años 70, los negros y los homosexuales. Eso no me pareció, lo siento, pero eso no me pareció. La verdad es una lástima que se vayan de la iglesia. Nosotros no los corremos. Al contrario, queremos que regresen al evangelio porque es la única forma de ser felices. ¡Oh, wow! Ok. Ser mormón es la única forma de ser felices. ¿Escucharon eso, verdad? La única forma de ser felices es ser mormón, es vivir el evangelio. Pueden creer la caradurez del infeliz este. O sea, el 99.98% del mundo no es feliz. Solo el 0.02% de los mormones son los únicos felices en el planeta. A pesar de que hay el índice de suicidios y depresión entre los mormones, es desproporcionado comparado con el resto de la población. Pero ellos son los únicos felices. Este ejemplo que nos das de pesquisas mormonas, pues qué desgracia, ¿no? Que haya ese tipo de personas. Hay mucho material. Basura. Basura. Él no me va a juzgar. Él no sabe lo que hice yo. Él no leyó mi material. Pero ya decidió que somos basura. No lo vean. No lo vean. No se atrevan. ¿Qué miedo tiene con que nos vean? Si ustedes están tan en lo correcto y yo estoy tan equivocado, ¿qué miedo tiene, pibe, de que me mean? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué miedo tiene? Pueden verlo quizá para ver qué dicen ellos. Si ustedes se sienten seguros de su testimonio. Si no, no los vean. Se los recomiendo. Pero, eh... ¡Qué maricón! Pues no, simplemente pueden decir ellos que José Smith inventó todo. Es muy difícil que haya sido inventado todo. Es muy difícil. Ajá. Hemos publicado artículos muy interesantes en la teoría de la hormona con una persona con tres años de educación. Ok. Y dale con esto. El tipo este lo dice. En este video lo dice. Una y otra vez. José Smith tenía tres años de educación. José Smith no tenía tres años de educación en el sentido que él era una persona inculta. Él tenía más o menos el mismo nivel de educación que todos sus vecinos. El papá de José Smith era maestro. La mamá de José Smith les daba clases particulares en la casa. Ellos leían a lo loco. José Smith se había memorizado la mitad de la Biblia. Ellos se suscribían al diario. Lo cual era una gran cosa en esa época. Era una familia leída. Ellos sacaban libros de la biblioteca. Ya tenemos registro de la biblioteca de ahí de Nueva York, de Palmira. Que ellos sacaban libros y los leían. Entonces no me podés decir que, oh, José Smith solo tenía tres años de educación. José Smith no era una persona inculta, así como nos quieren hacer ver. Sí, él no era un universitario, pero tampoco era un inculto. Y lo que hay que entender es que en esa época es muy diferente a lo que es ahora. Ahora, sin un máster, uno no hace un carajo. Por ejemplo, para ser abogado, uno tiene que ir, recibir un título. Después, ir a la escuela de abogacía y pasar el examen de la barra de abogacía. Son años y años y años. O la medicina, son, qué sé yo, ocho, diez años para ser doctor. En esa época, uno tomaba un cursillo y listo, ya era abogado. Entonces, en lo que se refiere a la educación, era diferente. Era diferente. Uno lee el libro de Mormón, no desde el punto de vista de Mormón fiel, sino de alguien que realmente quiere aprender o simplemente saber lo que dice el libro. Y se da cuenta que ese libro no es tan gran cosa. Hay repeticiones, hay omisiones, hay cosas que no tienen sentido lógico, como las guerras en las que millones se mueren. ¡Qué estupidez! El libro de Mormón nos dice que en unos años la familia de ley se cubrieron la tierra. O sea, si uno realmente se detiene y lee el libro de Mormón, se da cuenta que el libro de Mormón no tiene sentido. ¡Uh, las complejidades del libro de Mormón! ¡Mira cómo habla de las monedas! ¡Sí, las monedas! José de Smith va, presenta las monedas de los nefitas y no habla de las monedas de los nefitas nunca más. Pero si José de Smith hubiera introducido, por ejemplo, en el caso de las monedas, por ejemplo, es un ejemplo, no. Si hubiera introducido las monedas y eso se hubiera convertido en parte de la narrativa, después dice, ¡ah, sí, porque se compraron un lechón y costaba tanto qué sé yo qué! Entonces, nos muestra que Nefi realmente está al tanto de la cultura nefita o quien fuera. Entonces, usan esos elementos como parte natural. Como yo diría, bueno, sí, fui a la tienda, me compré algo, me costó cinco dólares. Es algo tan simple, pero que demuestra que estoy muy al tanto de mi cultura. Pero el libro de Mormón está explicado de una manera de alguien que nunca se ha encontrado con esa cultura, la está describiendo, constantemente está trayendo cosas nuevas y nunca vuelve a hablar de esas cosas que ha introducido. Las monedas nunca vuelven, el tema de los jueces nunca vuelve, el tema de los templos. O sea, ellos van introduciendo cosas, las mencionan, ¡pum! Nunca más se habla de eso. Eso no es complejidad. Eso es abultamiento, ir metiendo cosas nuevas, metiendo cosas nuevas y después olvidándose de ello. Eso no es complejidad literaria. Lo siento, yo no puedo decir que yo sea un ingeniero o un abogado, yo no soy nadie muy inteligente, pero sí tengo mi título en literatura y desde el punto de vista literario, el libro de Mormón da mucho para desear. Está obviamente escrito por un chico que tuvo tres años de educación y que leyó mucho, pero que no tiene mucha educación o preparación literaria. Se nota, se renota. Pero bueno, no sé si lo que expliqué tiene sentido, pero sigamos, ¿no? Porque con los tres años de educación de José Smith. Pudo haber letado un libro de miles de páginas con miles de nombres nuevos. Miles de páginas. El libro de Mormón no tiene miles de páginas. El libro de Mormón no tiene miles de páginas y no hay miles de personajes. Además la mitad de los personajes se llaman Nefi y la otra mitad se llaman Moroni. Entonces, ¿qué me ven? Y digo, que hay miles de personajes y miles de páginas. ¡Miles de páginas! ¿Y en el tipo de te leyó el libro de Mormón siquiera? No, de verdad. En donde se inventaron historias, ¿sí? Y es muy difícil. Es muy complicado. Solamente Dios puede hacer un milagro como ese. Como el que lo hizo en José Smith. Ok, en mi blog yo tengo secciones llamadas influencias del libro de Mormón en la que vemos que gente que vivió en la época de José Smith y en el área de José Smith, no personas en Austria, no, no, personas en el área de José Smith con el nivel de educación de José Smith que hicieron cosas semejantes o mejores. Pero dudo mucho que la infelizmente me diga que esas personas fueron impididas por Dios. En un periodo de tres meses. En un periodo de tres meses, sí. Ok, supuestamente lo escribió en tres meses. Pero tres meses esparcidos en muchísimo más tiempo. Además que José Smith, la mamá de José Smith, decía que él era muy bueno para inventar historias. Él nos contaba la historia de los indios antes de que viniera a Colón y era como estar ahí. José Smith tenía buena imaginación y él tenía años de experiencia contando historias de los indios americanos antes de que viniera a Colón. O sea, cuando él fue a escribir el libro de Mormón, él ya lo tenía organizado en la mente. Y eso de los tres meses, de las tres semanas, no sé qué mierda dicen, del tiempo que le llevó a escribir el libro de Mormón. Sí, pero porque escribió un día esta semana, un día la otra semana, un día la otra semana. O sea, son tres meses esparcidos en un periodo mucho más largo de tiempo. Él dice que fueron tres meses, porque quién sabe, él se le estuvo trabajando en el libro todos los días. El tipo era un estafador, convicto. Pero por alguna razón le tenemos que creer cuando nos dice que él hizo todos los milagros que hizo. Porque tenemos la palabra de él nomás, la palabra de él y su secuencia. Entonces, ¿qué mierda sabemos nosotros? ¿Y? ¿Y? ¿Hay más católicos? ¿Hay más católicos? ¿Entonces qué? ¿La iglesia católica es verdadera? ¿Hay más testigos de Jehová? ¿Hay más...? Ah, listo. Ahí está la prueba de que José Smith tradujo el libro de Mormón. Él dice que lo tradujo. Fin. Una disculpa si a la gente no le gusta el nombre de José Smith, o no le gusta que haya sido americano, nacido en los Estados Unidos. No sé, el señor en su sabiduría juzgó prudente... ¿Qué tiene que ver eso con nada? ...en una nación libre. En México, por ejemplo, en esa época no había libertad de expresión. Bueno, si me compara Estados Unidos con México, ¿por qué no me lo compara con un país peor entonces? Hay países mejores. La constitución de los Estados Unidos está basada en la constitución de Francia. Entonces, ¿por qué José Smith no nació en Francia? ¿Que ellos tenían la libertad de expresión religiosa o lo que fuera mucho antes que los Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver que sea americano? ¿Quién se queja de eso? Mira la estupidez que defiende. Eso es lo que se llama un hombre de paja. Es cuando alguien, en vez de defender el tema del que se está hablando, inventa un problema nuevo, más fácil de defender, para no tener que tomarse el trabajo de defender el verdadero problema. Además, la pregunta era sobre los elefantes. ¿Qué onda con los elefantes? No la hay ni siquiera ahora. Entonces, es muy complicado que el señor hubiera escogido a alguien en otras naciones... No, no es muy complicado. De por sí, José Smith batalló en los Estados Unidos para dar a conocer el libro de Bormón. Hubo mucha oposición. Lo intentaron matar sin fin de oportunidades. Sin fin. Un sin fin de oportunidades. Lo intentaron matar una vez porque había violado a una chica y ahí fue cuando lo llenaron de brea y pluma, que el plan era castrarlo, pero el doctor no se animó, se sintió mal, entonces lo emplumaron nomás. Otra vez lo encarcelaron, lo quisieron matar porque el tipo se aprovechaba de la cantidad de mormones que había en una cierta área para adueñarse de las elecciones, elegían sus propios candidatos, cambiaban la cultura, cambiaban la política de un área. Y después como Sidney Ridon va y dice, lo vamos a echar a todos los misurianos de acá como si ellos fueran los dueños del mundo, ¿no? Y la gente se enfureció. José Smith fue y quemó una imprenta. ¿Quién en esa época era horrible? Acá en los Estados Unidos, si hay algo que la gente realmente valora, es la libertad de expresión. Ustedes van y queman una imprenta. Es un pecado mayor. Entonces no me digan, oh pobre José, ¿cómo lo persiguieron? Lo querían matar infinidad de veces. Y bueno, que sigan perdiendo su tiempo. Gracias a ellos nosotros también estamos alzando la voz en favor del libro de Morpón. Hermanos, porque es un libro que ha cambiado la vida de casi 15 o 16 millones de personas alrededor del mundo. Esa es la cifra oficial. La cifra oficial. Pero los números y los reportes oficiales también dicen que en países como Chile, solamente el 10% está activo. Que en México, de los millones supuestamente de mormones que hay, o de los cientos de miles, una fracción solamente se consideran mormones. Sí, esa es la cifra oficial. 15 millones. Pero no me diga que el libro de Mormón cambió la vida de 15 millones cuando menos de 5 millones están activos. Además, ¿sabes que otros libros cambiaron vida de la gente? El Corán, el Principito, Juan Salvador Gaviota. ¿Y quién te quiere dar miedo, infeliz? ¿Y quién te está hablando de miedo? Ve, es otro hombre de paja. ¿Para qué habla de miedo? ¿Quién mencionó el miedo? Lo que mencionaron fue a los elefantes. Y no dijo nada de los elefantes. Pero bueno, él tiene un iPad Pro, así que muy buena entrada. Y se acabó. Eso fue todo. No mencionó a los caballos, a los elefantes, dijo que no nos iba a juzgar, nos juzgó. Dijo que nuestro trabajo es basura, aunque admitió que nunca lo vio. Dijo que nos fuimos de la iglesia porque nos ofendimos, aunque no sabe ni quién soy. ¿Sabes qué? ¿Arqueología mormona? Entérate un poco, loco, antes de hablar. Entérate un poco. Y ya sé que no te gusta debatir porque te da flojera. Y yo no entiendo eso. Mírate. Uno ve este video y de la hora que dura, en menos de 20 minutos, habla de arqueología. Y es una arqueología realmente mormona, porque arqueología normal no tiene nada esto. Y ya vamos a mencionar. Tal vez haga un videito respondiéndole a las cuevas de los arroyos, no sé qué. Que dice, oh, mira, acá hay pruebas del libro de mormón, porque se han encontrado planchas. No, no se han encontrado nada. No se han encontrado nada. Tenemos la palabra de un tipo que dijo que encontró planchas y al final no se encontraron nada. Y dijo, oh, no, lo que pasa es que yo las planchas las encontré en la Atlántida. Atlantis. No, este es el tipo de arqueología. El tipo de nivel. No, académico con el que estamos lidiando. Pero bueno, me mencionaron. Este tipo tiene miles de seguidores, así que más gente sabe que yo existo. Gracias a Arqueología Mormona. Será por eso tengo ahora más de mil personas que me siguen en el canal de YouTube. Gracias. Gracias. Arqueología Mormona no es un canal de YouTube, solamente es un podcast. Es un blog. Y todo eso. Así que bueno. Gracias a Arqueología Mormona. No estamos viendo pronto. No estamos viendo pronto. No para asustarte, porque yo sé que no te asusto. Porque el miedo es el diablo. Así que, ¿hay elefantes en América? No, flaco. No hay elefantes en América. Los arqueólogos de verdad dicen que no hay elefantes en América. Así que Libre Mormón. Chamullo terrible. Chao. Hasta la próxima.